Los alumnos de cuarto año de la Escuela Francisco Alfaro de la Arena realizaron una siembra de árboles la mañana de este martes, esto en un terreno que adquirió la asada de la zona. Más que todo sembrar en ellos la conciencia de la importancia de cuidar el medio ambiente es muy importante, además de eso el video se le pasa a los demás estudiantes de la escuela con miras a atraer otros grupos en un futuro, además hay charlas programadas acerca del tema, más que todo eso. Durante esta semana y como parte de las celebraciones del medio ambiente, los estudiantes de este centro educativo recibirán una serie de charlas y observarán los videos de siembra para inculcar en toda la población estudiantil el cuido del medio ambiente. Charlas programadas, pasar el video y trabajar con ellos en el aula acerca del tema. ¿Cómo ven los chicos esta iniciativa que se vienen a hacer hoy el día acá? Creo que da un muy buen resultado, ellos están muy animados y conversan mucho sobre el tema, además de eso en la escuela se está preparando un pequeño espacio que tiene para armar una lombricultura, creo que se llama, y se está haciendo un espacio, se le llama como intervención de espacios, donde ellos van a poder sembrar y cuidar un poco de plantas. Estas especies fueron donadas por personas de las hadas de San Roque. Y Gracias por ver el video.